Música 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 que estuvo tallando en dos o tres años que este equipo ha sido ha venido a involucrarlo y hoy se le hace un sueño el target de los grandes de esas tardes a México de Rancho de La Palma de Juan Manuel Peque gracias a ustedes que se han un compañero un saludo de invitación y en primer lugar tenemos vamos con la rama femenil en el segundo lugar tenemos el equipo de el equipo de soles dos y tres soles antes de estar ahí el equipo de soles el equipo de soles imagínate que van a hacer un donativo el equipo de soles bueno se queda y ya la profesión de deporte para que la entreguen bien pues si unas palabras para nuestros deportistas y ya no las muchas gracias por la participación de cada uno de los equipos esto lo hacemos con la finalidad en comentario de deporte aquí en la zona de la región costa por eso se hizo el programa regional y que bueno el dinero de equipo para poder participar y sacar felicitaciones a todos tanto a la rama a la rama femenil y a la rama femenil gracias gracias señor presidente gracias a todos gracias a todos a todos ustedes muy buenas noches y reconocimiento también para el director de deporte al profesor Jorge Castillo Castro y por suerte mi compadre